Hola que tal amigas y amigos soy alexo y sean todos y todas bienvenidos a el día de hoy le traigo aquí a bye bot es un juego indie desarrollado creo que está desarrollado en unity construct no sé el hecho es que no sé que se trata bien así que vamos a empezar a ver aunque lo juego pero no puedo brincar así mierda presiona r para reiniciar ya va a ok salto acá qué pasó en z salto en x disparo el gancho genial spiderman ya wow pero ok me gusta me está gustando y brinco eso no pero eso es trampa eso es trampa tenía que rebotar más excelente pero no pero es que es difícil o sea para hacer el primer nivel entonces me lo cambian y tampoco así mira mira qué vainas no tampoco así no 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 puede ser y entonces te persigue esa cosa qué es eso es como que fuera el último nivel de una vez o qué ok 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 vamos 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 oh demonios el que inventó este juego ok tenía una idea bastante buena pero aplicó mucha mucha dificultad de una vez no puede ser porque lo lo hace se me cambian los escenarios y así tampoco y eso agarré no vamos 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 esto tú eres el mejor vamos es el mejor hay dios mío si el mejor aquí brinca aquí dispara el gancho aquí dispara el gancho aquí dispara el gancho aquí dispara ok 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 yo puedo yo puedo yo puedo vamos abajo salto borro salto disparo gancho salto salto no no demonio pero esa cosa llega muy rápido pero estas altimañas están y qué es eso por favor vale cómo lo paso o sea el juego tiene potencial pero está muy difícil o sea de buenas a primeras te manda a joder o sea el juego puede ser mejor si tuviera una dificultad más aceptable para un principiante no porque es la primera vez que lo juego y no puede ser que o soy un tonto que no creo ok aquí vamos 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 esto es peor que geometry dash es peor o sea si ustedes creen que geometry dash es difícil jueguen esta vaina ok no han jugado esto los que piensan que geometry dash es un juego difícil no 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 cosa rara y de paso te persigue pero ya pero muy rápido vamos a intentar unas tres veces más ok o sea porque quiero ver qué más hay o sea el juego es difícil pero el juego supone un reto oh fuck pero por qué tan rápido no 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 puede ser oh yo sé que los mapas son más o menos aleatorios pero coño eso eso aquí voy voy bien me gusta este mapa no no pero como se supone si brinqueito ah de mania de mania ya 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 lo dije tres veces pero ese mundo no no me gusta así que para mí eso no valió no pero que madre ok y ve el nivel que me ponen ve velo 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 como demonios yo hago para pasar eso nada más fleming no no puede ser no no quien carajo no yo los reto a jugar esta vaina si quieren les paso el juego los que lo quieran y que me hagan un gameplay donde ellos puedan pasarlo porque de verdad no pero es que ni por abajo ni por ni lo que hagan ese nivel es impasable o no sé no sé hay algo que 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 velo y no brinca cuando te pega una cosa no no te da oportunidad para brincar el juego tiene un concepto muy bueno pero está muy mal empleado es mi mi análisis del juego su concepto es bueno su concepto es es un buen concepto para jugar un runner bastante bonito gráficamente un héroe llamativo donde te da un poder muy bueno que es el gancho pero no está bien empleado a nivel de programación le faltó más digamos escalonar lo que es la dificultad del juego no está de una vez difícil y un juego no puede ser así tiene que ir enseñando al jugador paso a paso de cómo ir manejando las diferentes situaciones no aquí de una te ponen a a ve a ver qué haces o sea toma y de paso te percibe un gran una cosa enorme una cosa morada que no sé qué es y y no te da chance o sea es rápido pues y y es como que si estuviese en el level pro de una vez pues no no para mí o sea yo como programador para por darle una calificación al juego le daría del 1 al 10 en gráfico le doy un 7 porque tiene muy buenos gráficos en jugabilidad le doy apenas un 3 porque de verdad la dificultad es mucha para un primer nivel para un primer jugador que está recién empezando entonces a nivel de 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 jugabilidad tiene apenas un 3 del 1 al 10 y pues nada en total sería como un 4 más o menos o sea globalizando la puntuación del juego para mí tiene un valor de 4 y estoy siendo generoso ya que la jugabilidad es si no es no es solamente parte o algo importante sino que para mí es incluso más importante que lo gráfico y entonces este desarrollador o estos desarrolladores se enfocaron en la parte gráfica y eso no no es bueno siempre no es preferible tener una gráfica digamos un poco menor a lo que es la jugabilidad y que siempre la jugabilidad supere las gráficas siempre porque tiene que ser cómodo para el jugador y poco a poco sí que vaya siendo bastante complejo pero ya cuando el jugador esté digamos experto manipulando los controles para que suponga un reto y que tú digas oye quiero pasar esto pero no de una te van a poner tantos retos de una sola vez y eso no lo recomiendo así que agarren datos los desarrolladores por favor para un juego parecido a este o cualquier otro tipo de juego tengan en cuenta tengan muy en cuenta la jugabilidad de un jugador novato de un jugador que primera vez que juega el juego no puede tener tantos retos en un solo empezando el juego pues y bueno esa fue parte de mi gameplay y mi análisis del juego espero que les haya gustado si les gustó el video y si les gustó el juego y el análisis del juego o mejor dicho si el breve análisis entonces denle like al video si no están suscritos a mi canal por favor suscríbanse que estoy subiendo no solamente videos de juegos sino videos de consejos videos de de cosas entretenidas o sea referente al mundo de los videojuegos puede ser herramientas pueden ser tutoriales es algo de todo un poco entonces iré enseñando al mundo lo que es mi mundo así que hablando de mi mundo esto fue hasta la próxima chau Gracias por ver el video.